Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las noches y tumbado sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a observar lo que ocurría en la selva. Fue así como descubrió que en aquella selva había un ladrón, pues todas las noches lo veía pasar de ida con las manos vacías y a la vuelta con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces eran los plátanos del señor mono, otras la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo postizo que el gran elefante solía llevar en secreto. Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el mundo, no quiso decir nada a nadie, pues la verdad es que la cosa no iba con él y le hacía gracia descubrir aquellos secretillos. Así los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón. El elefante se sentía ridículo sin su colmillo. La cebra parecía un burro, un burro blanco. Y no digamos el león que ya no imponía ningún respeto estando calvo como una leona. Así estaban la mayoría de los animales furiosos, confundidos o ridículos, pero el leopardo siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso cada noche con los viajes del ladrón. Sin embargo, una noche el ladrón se tomó a vacaciones y después de esperarlo durante largo rato, el leopardo se alcanzó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, se descubrió en un lugar muy distinto del que era su hogar, flotando sobre el agua aún subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro de una cueva y a su alrededor pudo ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto robar. El ladrón había cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro. Aquello ya era el colmo. Así que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo y al momento fue a ver al resto de los animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel ladrón. Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite y permitirles recuperar sus cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el leopardo, que no pudo replantar su magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno mucho peor y en un sitio muy aburrido. Y se lamentaba al recordar su indiferencia ante los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no haber hecho nada, se habían terminado convirtiendo en sus propios problemas. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!